Música Estos animales son muy jóvenes, algunos no llegan a los dos años y están teniendo entre 380 y 420 kilos Y un peso máximo de un búfalo que pudiste tener acá 600 kilos en peso máximo que tuvimos acá pero hay machos de más kilos también, 700, 750 De paso ya que estamos acá, te muestro, mirá lo que son las piedras que usaron acá para la etapa previa al cruce del río Santa Lucía Serían las bases, mirá que son estas piedras Qué laburo, qué laburito Bueno, allá está la arandú, vamos a seguir Mirá lo que encontré acá Alguien falleció acá, cómo no sé, Miguel Domínguez Falleció en el 2005, 10 de mayo del 2005 14 años Uy, chiquilín 14 años seguramente habrá estado haciendo lo que yo estaba haciendo No hay que hacer eso, es peligroso O habrá estado jugando en el río, es peligroso Descansa en paz, Miguelito Por eso digo, no hagan lo que yo hago Lo hago poniendo en riesgo mi propia vida Pero sé y lo tengo incorporado Que tengo que correr esos riesgos Para poder hacer mi trabajo Fácil sería bajarme del auto y tomar imágenes desde abajo Pero si puedo subir y tomar más en detalles Mejor Ahí uno como profesional de las filmaciones Se siente más completo Misión cumplida Bueno, ahí nos vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y anduvo unos cuantos kilómetros desde San Roque Al puente carretero Este era un antiguo camino Que todavía se utiliza Camino de carretas prácticamente Que por aquí también pasa el río Santa Lucía Vamos a caminar un poquito Acá Es un puente que Lo vamos a Lo vamos a cruzar Pero primero vamos a caminar un poquito Para mostrarles Este magnífico puente Orgullo de los sanroqueños Sí Vaya que sí Río Santa Lucía Este brazo cortado Hasta ahí llegó Ahí ya no cruza más nada Y de este otro lado Vamos a ver el río Santa Lucía Que también me parece que está cortado A ver Sí También está cortado O sea Que lo que tenemos acá Es agua estancada Agua estancada Bueno Ahora vamos a cruzar En vehículo Vamos a ir hasta el segundo puente Y desde allá Vamos a ver Si ese es El brazo principal Del Santa Lucía Sí Por lo menos Si corre por ahí Acá no corre Acá no corre Mirá Estamos cerca de San Roque Te muestro Solo son 3 kilómetros Para llegar a este lugar ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vine a filmar un poquito Está lindo Creció un poco Sí, y acá como hago para pegar la vuelta Y ahí más adelante Le voy cruzando Qué lindo tu caballo Yo soy de corriente Va a salir en la tele ahora Te avís o no? Oh, mirá que lindo caballo ¿Y cómo se llama tu caballo? Aloncito Hola Aloncito ¿Qué haces? ¿Quién es tu patrón? Fabri ¿Todo bien Fabri? Sí Así que viniste a buscar tu caballo Que están allá Vienen a tomar agua Comen un poquito Y después se van Mandarle saludos a tu pariente de Buenos Aires ¿Cómo se llaman? No, no, tengo vergüenza ¿Eh? Tengo vergüenza ¿Te lees vergüenza? Sí Bueno, pero ¿cómo se llama tu pariente? Tengo una banda ¿Eh? Tengo tío ¿Tienes tío? Sí Bueno, Fabri quiere mandar saludos para el tío Que están en Buenos Aires ¿En qué parte de Buenos Aires te acordás o no? No, no Qué lindo caballo Bueno, bien Trabajar Allá a firmar Allá Un gusto papá Nos vemos Si él me dice que sí ¿Cómo tenemos que hacer para encontrarte a vos? ¿De acá cuánto está vos? Ahí en la segunda portada De esta Ahí con la portadita La segunda ¿A este lado? No O al otro lado A la izquierda De última le voy a preguntar ahí Si quieren Un copinche Porque yo mañana tengo que venir Esta noche tengo que venir por acá Por otra vez Y ahí le voy a decir Si querés vamos a entrar Le voy a preguntar Porque ellos viven acá Bueno, Fabri tenía vergüenza De mandar salud a su Pariente de Buenos Aires Mirá la vida De estos chicos son sanos Estos chicos son sanos Estos chicos son sanos No tienen maldad Y se dio vuelta Venir de San Roque Venía el primer puente Pasar el segundo puente Y acá cerquita Nos van a preguntar por Fabri Ahí está Hoy cuesta 15 mil pesos Bueno Río Santa Lucía Un biguá Ahí haciendo su show Alambrado Cosa que está mal Cosa que está mal Río Santa Lucía No hay que poner alambrados De ningún curso de agua Muchachos Y por acá continúa El río Santa Lucía Acá está Y por allá va a serpenteante Hasta llegar a San Roque Después de San Roque Pasa por un lugar Que se llama Desmochado Está cerca de Bellavista Y después de Desmochado Sale al Paraná Al lado de Goya Río Santa Lucía Antiguamente Río Mepene Nombre dado Por una rama De aborígenes guaraníes Les cuento qué fue lo que pasó Anoche me vine a dormir A una casa de campo Que se encuentra A nueve kilómetros y medio Del centro de San Roque Como llegué a la noche No vi nada Así que hoy Después de un buen desayuno campero Ahí vamos A conocer este fantástico lugar No vi nada No vi nada este es el comedor aquí tenemos una amplia cocina tiene capacidad creo que para seis personas la cocina totalmente equipada tenemos el baño acá bastante amplio y yo descansé anoche en esta habitación espectacular equipadas con aire acondicionado split muy bueno ahora les voy a mostrar lo que es la parte externa de casa de campo el pay que para los que no saben les explico país que significa antiguamente se le decía así a los sacerdotes porque aquí en este lugar vivía un sacerdote en esta zona así que bueno de ahí viene su nombre ya les muestro enseguida cómo es el entorno y cómo es este lugar ya le anticipo que aquí se crían búfalos que no qué te puedo decir de este amanecer en casa del campo el país que es fantástico cuánto darían todas las personas por levantarse todos los días con esto encontrarse con la naturaleza plena el alboroto de los teros los teros las cotorras el canto de los pájaros el viento la brisa por decirlo más que el viento es la brisa el sol en un día como hoy que apenas apenas se está haciendo lugar entre las nubes tuvimos un par de días nublados Así que hoy recién empezamos a ver el sol Como siempre digo, uno tiene que hacerse un regalo de estos de vez en cuando Y no lo digo porque quiero que vengan acá Estoy tratando de venderles este lugar Estoy tratando de venderles un tiempo para ustedes mismos Un tiempo para estar en contacto con la naturaleza Estar en contacto con uno mismo Un amanecer así Poder pensar, poder meditar Disfrutar el momento Quizás lo mejor sea Te sentás a tomar tu mate o lo que quieras Mirá hacia el verde Y empezá a ver y a percibir la naturaleza Cómo se manifiesta ante tus ojos Y esa realmente es la vida Ahí está en la naturaleza Ahí está la vida Mucho tenemos que aprender de la naturaleza Y estos lugares son espectaculares Dicen que aquí En este mismo lugar En esta misma casa de campo Aquí vivía un cura Por eso se llama El País Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo habrá sido el cura vivir acá en aquella época? Hace muchísimos años Lejos de todo Y nada, era feliz el tipo Imagínate Rodeado de tanta naturaleza No necesita nada Era feliz ¿Qué más quiere él? ¿Qué más puede pedir una persona? Uno dice, bueno, allá lejos de todo El edificio De las avenidas O sea, sé Por ahí me falta La conexión con internet O cosas así Pero Esto te puedo asegurar Que es lo mejor ¿Cómo estás Miguelito? Ugo, buen día ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Eh? ¿Todo tranquilo? Sí Si querés tener la información actualizada Por donde andamos con la expedición Corrientes Te pido que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram O simplemente envíanos un mensaje a nuestro WhatsApp Ahí vas a tener la información actualizada Por donde andamos con la cámara de Zona Safari Haciendo la expedición Corrientes Señores, Jorge Leguiza ¿Cómo estás Jorge? Hola, buen día Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a El País Acá en San Roque Corrientes Es un gusto tenerlos presente Porque para nosotros es importante que las visitas Se sientan muy cómodos Y estén a gusto Y conozcan lo que estamos haciendo diariamente Bueno, ¿con quién viniste? A presentarlo a tu Acá viene con mi amigo veterinario Oscar Germán ¿Cómo estás Oscar? Bien, bien Alberto ¿Sos veterinario? Así dicen Así dicen Ajá ¿Pero de qué veterinario de qué? ¿El Molino? ¿Calidad en carne? ¿Cómo es la historia? De todo lo que es el circuito empresarial En lo que es producción primaria básicamente Ajá Tanto en el establecimiento El Molino Como en el establecimiento El País Y en la actividad ganadera puntualmente Tenemos la actividad ganadera Incluye las dos especies Tanto bovina como buvalina O sea, vacunos y búfalos Que lo vas a ver ahora Tenemos un sistema de pastoreo racional Que lo van a ver Lo vamos a mostrar Cómo manejamos el pasto Nosotros somos productores de pasto Y después en la consecuencia De la producción de pasto Es la cría de vacas y búfalos Ajá Bueno, allá hay un asadito Está marchando el asadito Ahí está marchando Así que Todo carne de búfalo Por ahí si te parece Si te parece Podemos aprovechar Mientras corre la carne Ahí estamos ahorrando gas Estoy viendo que se está ahorrando gas Podemos aprovechar para ir a conocer Y mostrarle a la gente Cómo es el sistema El sistema productivo que tenemos Exacto Claro que sí Sin ningún problema Ya salimos de eso Muy bien ¿Están llegando amigos? Sí, estamos recibiendo amigos Buen día ¿Cómo están? Hola, Jorjito, querido Bienvenido, che Gracias No, por favor Por favor ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien Mucho gracioso ¿Qué andas a vos? ¿Todo bien, amigo? ¿Todo bien? Bueno, pasen adelante Todos amigos Todos amigos Tenemos una red hidráulica De 19 kilómetros de manguera Sí Que viene de aquel tanque Que está allá En tanque de la entrada Esto recorre todo Va hasta allá Hasta casi 3.000 metros Todo por gravedad Acá no hay motores No hay nada ¿Bomba solar hay? Hay bomba solar Y bomba eléctrica Las dos cosas tenemos Van a encontrar Bebederos fijos Y bebederos móviles En todo el campo Hay 90 bocas de agua Para ya sea Fijo Y móviles Nosotros no podíamos acceder Al fondo del campo Porque la cañada No nos dejaba Entonces Tuvimos que hacer Un cierre Total Con alambre Convencional De 5 kilos Nos cerramos A toda la cañada Cuando incorporamos Búfalos Y A raíz de eso Hoy tenemos Una cañada Muy linda Con una vegetación Totalmente Cambiada Gracias A la intervención De los búfalos Comiendo Durante dos años Y haciéndole El cambio De parcelas Dentro De la misma cañada Fue muy Productivo Para nosotros Porque Obtuvimos carne De búfalos A menor costo Y también Una alta producción En pasto En la cañada Que hoy está Acá Enfrente nuestro Estos animales Son muy jóvenes Algunos no llegan A los dos años Y están teniendo Entre 380 Y 420 kilos ¿Y un peso máximo De un búfalo Que pudiste tener acá? 600 kilos En peso máximo Que tuvimos acá Pero hay machos De más kilos También 700 750 Y en este sector Acá a mi derecha Están todos Lo que sean Madres Todas las hembras Y incluso allá También está En un spa Este es un spa Para ellos Claro Este es una cañada Es muy anegadiza Y más en estos tiempos Que llueve un poquito Queda un espectáculo Porque estos son Búfalos de agua Buvalos Buvalis Es el nombre de ellos Este Y bueno Fíjate cómo están Procedientes de dónde Esto La procedencia De estos Son de África Este Y bueno Después se multiplicó Por todo el mundo Bueno Vamos a decir Que estos son Los leones Les corren Exactamente No No A estos no A estos no A estos no A los primos A los primos A los primos Ah Que vemos leones Cazando búfalas Si no 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 A estos no Mira Estos están en un ambiente Ideal A ellos les encanta El agua Fíjate cómo están El spa Es el agua O O Si no Gracias por ver el video.